Hola buenas noches Estaba pensando Hay trucos para cortar bien el jamón, ¿verdad? Vamos a repasarlos Necesitamos un cuchillo Necesitamos afilarlo ¿Qué más necesitamos? Unas pinzas Primero, como ves, hemos cubierto nuestro jamón ya cortado lo hemos cubierto con la grasa del mismo jamón para mantener el jamón que hay aquí fresco Vamos a empezar a cortar Cortamos en una dirección y cuando volvemos no ejercemos presión Ahora ejercemos presión hacia allá para cortar cuando volvemos nada presión para cortar volver si y de esta manera conseguimos con nuestro jamón sale muy 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 finito como el jamón tiene sus truquitos para cortar como también el café tiene vamos a ver vamos a ver